Albert Camis. La escuela. En 1994 se publicó la novela incompleta en la que trabajaba cuando murió. El primer hombre. La escuela es una parte de El primer hombre. El manuscrito fue hallado en su cartera el 4 de enero de 1960 y que Albert Camis estaba escribiendo en el mejor momento de su vida, desgraciadamente es cuando tuvo el accidente mortal. Se le ha atribuido la conformación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo, pero él reniega de la etiqueta del absurdo. Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo. El texto que hoy leemos de él, a mí, personalmente, me ha gustado muchísimo, porque no tiene nada que ver con ninguno de esos dos momentos filosóficos que se le atribuyen, y espero que a ustedes también les guste. Ya damos comienzo. La escuela. De Albert Camis. Albert Camis. La escuela. No había conocido a su padre, pero solían hablarle de él en una forma un poco mitológica, y siempre, llegado cierto momento, había sabido sustituirlo. Por eso Jack jamás olvidó como si, no habiendo experimentado realmente la ausencia de un padre a quien no había conocido, hubiera reconocido inconscientemente, primero de pequeño, después a lo largo de toda su vida, el único gesto paternal a la vez meditativo y decisivo, que hubo en su vida de niño. Pues el señor Bernard, su maestro de la última clase de primaria, había puesto todo su peso de hombre en un momento dado, para modificar el destino de ese niño que dependía de él, y en efecto, lo había modificado. En aquel momento el señor Bernard estaba allí, delante de Jacks. En su pequeño apartamento de las vueltas de Rovich, casi al pie de la Alcazaba, un barrio que dominaba la ciudad y el mar, habitado por pequeños comerciantes de todas las razas y todas las religiones, cuyas casas olían a la vez a especias y a pobreza. Allí estaba, envejecido, el pelo más raro, manchas de vejez detrás del tejido ya vitrificado de las mejillas y las manos, desplazándose con más lentitud que antes, y visiblemente contento, cuando podía sentarse, de nuevo en su sillón de mimbre cerca de la ventana que daba la calle comercial y donde cantaba un canario, ablandado también por la edad y mostrando su emoción, cosas que no hubiera ocurrido antes, pero todavía erguido y la voz fuerte y firme, como en los tiempos en que plantado delante de sus alumnos decía, «¡En fila de a dos! ¡De a dos! ¡No de cinco!» y el bullicio cesaba. Los alumnos, que a la vez temían y adoraban al señor Bernat, se alineaban a lo largo del muro exterior del aula, en la galería del primer piso, hasta que, en filas por fin regulares e inmóviles, en silencio, un «¡Adentro, banda de renacuajos!» los liberaba dándole la señal del movimiento y de una animación más discreta que el señor Bernat, sólido, elegantemente vestido, con su fuerte rostro regular coronado por cabellos un poco ralos pero muy lisos, oliendo agua de colonia, vigilaba con buen humor y severidad. La escuela quedaba en una parte relativamente nueva de ese viejo barrio, entre casas de una o dos plantas construidas poco después de la guerra del setenta y unos almacenes más recientes que habían terminado por unir la calle principal del barrio, la de Yax, con la parte tercera del puerto de Argel, donde estaban los muelles del carbón. Yax iba andando dos veces por día a esa escuela que había empezado a frecuentar a los cuatro años en la sección maternal, periodo del que no conservaba recuerdo alguno, salvo el de un lavabo de piedra oscura que ocupaba todo el fondo del patio cubierto, donde aterrizó un día de cabeza, para levantarse bañado en sangre, la arcada superciliar abierta entre las maestras en la casa. Y fue así como trabó conocimiento con los puntos que apenas acababan de quitarle. A decir verdad, cuando hubo que ponérselos en la otra arcada, pues en la casa a su hermano se le había ocurrido encajarle hasta los ojos un viejo bombín y enfundarlo en un viejo abrigo que le trataba a la marcha, de modo que dio con la cabeza contra uno de los borrillos despegados de las baldosas y nuevamente en sangre. Pero ya iba la maternal con Pierre, casi un año mayor que el que vivía en la calle cercana con su madre, también viuda de guerra, empleada de correos y dos de sus tíos que trabajaban en el ferrocarril. Sus respectivas familias eran bajamente amigas o como se es en esos barrios, es decir, que se estimaban sin visitarse casi nunca y estaban decididos a ayudarse entre sí sin tener jamás ocasión de hacerlo. Sólo los niños se hicieron verdaderos amigos después de aquel primer día en que los dos, Jacques, todavía con delantal y confiado a Pierre, consciente de sus pantalones y de su deber de hermano mayor, comenzaron la escuela maternal. Después habían recorrido juntos la sucesión de aulas hasta la última de primaria, a la que Jacques entró a los nueve años. Durante cinco años se hicieron cuatro veces el mismo trayecto, uno rubio, el otro moreno, uno plácido, el otro inquieto, pero hermanos por origen y destino, buenos alumnos los dos y al mismo tiempo jugadores infatigables. Jacques era más brillante en ciertas materias, pero su conducta y su atolondramiento, así como un deseo de lucirse que lo incitaba a hacer mil tonterías, daba ventaja a Pierre, más reflexivo y secreto. Se alternaban, pues, a la cabeza de la clase, sin pensar en envanecerse de ello, al contrario de sus familias. Sus placeres eran diferentes. Por la mañana, Jacques esperaba a Pierre al pie de su casa, partían antes que pasaran los basureros, o más exactamente, la carreta tirada por un caballo herido en la rodilla que conducía un viejo árabe. La acera todavía estaba mojada por la humedad de la noche, el aire que llegaba del mar tenía gusto a sal. La calle de Pierre, que llevaba al mercado, estaba jalonada de cubos de basura que árabes o moros famélicos, a veces un viejo vagabundo español, destapaban al alba, hallando todavía algo que aprovechar, en lo que las familias pobres y económicas desteñaban y tiraban. Los cubos estaban por lo general deslapados y a esa hora de la mañana los gatos vigorosos y flacos del barrio ocupaban el lugar de los andrajosos. Lo que intentaban los dos niños era llegar en silencio por detrás de los cubos para poner bruscamente la tapadera con el gato dentro. La hazaña no era fácil, pues los gatos nacidos y crecidos en un barrio pobre tenían la vigilancia y la rapidez de los animales acostumbrados a defender su derecho a vivir. Pero a veces hipnotizado por un hallazgo apetitoso y difícil de extraer del montón de basuras, uno de ellos se dejaba sorprender. La tapadera caía con ruido, el gato lanzaba un aullido de espanto haciendo fuerza convulsivamente con el lomo y las uñas y conseguía levantar el techo de su cárcel de zinc, emerger con el pelo erizado de terror y salir corriendo como si lo siguiera una jauría en medio de las carcajadas de sus verdugos, muy poco conscientes de su crueldad. A decir verdad, esos verdugos eran también inconsecuentes, pues perseguían con su aborrecimiento al cazador de perros apodado por los niños del barrio Gallofa, que en español. Este funcionario municipal actuaba aproximadamente a la misma hora, pero, según las necesidades, hacía también sus rondas por la tarde. Era un árabe vestido a la europea, ubicado por lo común en la parte trasera de un vehículo tirado por dos caballos y conducido por un viejo invasible, árabe, también. El cuerpo del carro consistía en una especie de cubo de madera a lo largo del cual había de cada lado una doble fila de jaulas con sólidos barrotes. En conjunto eran 16 jaulas, cada una de las cuales podía contener un perro, acorralado así entre los barrotes y el fondo. Encaramado en un pequeño estribo de la parte posterior del carro, con la nariz a la altura del techo de las jaulas, el cazador podía vigilar su territorio de caza. El vehículo rodaba lentamente a través de las calles mojadas que empezaban a poblarse de niños, camino de la escuela. Amas de casa en busca del pango la leche, con sus batas de felpa estampadas de flores violentas, y comerciantes árabes que iban al mercado con sus pequeños tenderetes plegados al hombro y en la mano una enorme puerta de paja trenzada que contenía las mercancías. Y de pronto, a una señal del cazador, el viejo árabe tiraba de las riendas y el carro se detenía. El cazador había divisado a una de sus miserables presas escarbando febrilmente en un cubo de basuras, arrojando de vez en cuando miradas enloquecidas hacia atrás o bien frotando de los perros mal alimentados. El cazador se quedaba con ese aire apresurado e inquieto de los perros mal alimentados. Gallofa cogía entonces de lo alto del carro un vergajo terminado en una cadena de hierro que se deslizaba por un aro a la largo del banco. Se adelantaba hacia el animal con el paso flexible, rápido y silencioso de trampero. Lo alcanzaba y, si no llevaba el collar que es la marca de los hijos de buena familia, corría hacia él con una brusca y asombrosa velocidad y le pasaba por el cuello su arma, que funcionaba entonces como un lazo de hierro y cuero. El animal, de pronto estrangulado, se debatía como un loco lanzando quejas inarticuladas. Pero el hombre lo arrastraba rápidamente hasta el vehículo, abría una de las puertas con barrotes y, levantando al perro que se estrangulaba cada vez más lo arrojaba a la jaula con la precaución de hacer pasar el mango del lazo a través de los barrotes. Capturado, el animal aflojaba la cadena de hierro y liberaba su cuello. Por lo menos así ocurría cuando el perro no recibía la protección de los niños del barrio porque todos estaban coaligados contra Gallofa. Sabían que los perros capturados iban a pasar a la perrera municipal donde los guardaban tres días transcurridos los cuales, si nadie los reclamaba, los animales eran sacrificados. y aunque no lo supieran el lamentable espectáculo de la carreta de la muerte de regreso de una ronda fructífera cargada de desdichados animales de todo pelo y tamaño espantados detrás de los barrotes y dejando una estela de gemidos y aullidos de muerte hubiera bastado para indignarlos. Por eso no bien aparecía en el barrio el carro celular de Gallofa. Los niños se transmitían la alerta unos a otros. Ellos mismos se dispersaban por todas las calles del barrio para acosar a su vez a los perros pero con objeto de expulsarlos a otros sectores de la ciudad lejos del terrible lazo de Gallofa. Si a pesar de esas precauciones como les ocurrió varias veces a Pierre y a Jacques el cazador descubría la presencia de ellos un perro errante la táctica era siempre la misma Jacques y Pierre antes de que el cazador pudiera acercarse bastante a su presa empezaban a gritar ¡Gallofa! ¡Gallofa! con un tono tan agudo y tan terrible que el perro salía habitando y en pocos minutos estaba a salvo en ese momento los dos niños tenían que demostrar también sus aptitudes para la carrera pues el desdichado Gallofa que recibía una prima por perro capturado loco de rabia los perseguía blandiendo el verdajo las personas mayores generalmente los ayudaban a escapar ya fuese poniendo obstáculos a Gallofa ya deteniendo los sismas y rogándole que se ocupara de los perros los trabajadores del barrio cazadores todos en general amaban a los perros y no sentían estima alguna por ese extraño oficio como decía el tío Ernest ese Gandul por encima de toda esta agitación el viejo árabe que conducía los caballos imperaba impasible o si las discusiones se prolongaban empezaba tranquilamente a liar un cigarrillo y ya fuese capturando gatos o liberando perros los niños corrían esclavinas al viento en invierno y haciendo chasquear las alpargatas en verano hacia la escuela y el trabajo un vistazo a los escaparates de frutas al cruzar el mercado según la estación montañas de nísperos naranjas y mandarinas albaricoques melocotones melones sandías desfilaban delante de ellos que no las probarían o que en cantidades limitadas comerían las menos caras dos o tres pases sin soltar la cartera ahorcajadas en el gran estanque barnizado del surtidor y corrían a lo largo de los depósitos del boulevard tiers recibiendo en plena cara el olor de naranjas que salía de la fábrica donde las montaban para preparar licores con la piel remontaban la cabecilla de jardines y de villas para desembocar por fin en la calle a humedad donde bullía una multitud infantil que entre las conversaciones de unos y otros esperaba que se abrieran las puertas después venía la clase con el señor Bernard era siempre interesante por la sencilla razón de que él amaba su trabajo fuera el sol podía huyar en las paredes leonadas mientras el calor crepitaba incluso dentro de la sala a pesar de que estaba sumida en la sombra de unos estores de gruesas rayas también podía caer la lluvia como suele ocurrir en Argelia en cataratas interminables convirtiendo la calle en un pozo sombrío y húmedo la clase apenas se distraía solo las moscas cuando había tormenta perturbaban a veces la atención de los niños capturadas aterrizaban en los tinteros donde empezaban a morirse horriblemente ahogadas en el fango violeta que llenaba los pequeños recipientes de porcelana de tronco cónico encajados en los agujeros del pupitre pero el método del señor Bernard que consistía en no aflojar en materia de conducta y por el contrario en dar a su enseñanza un tono viviente y divertido triunfaba incluso en las moscas siempre sabía sacar del armario en el momento oportuno los tesoros de la colección de minerales el hermario las mariposas y los insectos disecados los mapas o que despertaban el interés languideciente de sus alumnos era el único de la escuela que había conseguido una linterna mágica y dos veces por mes hacía proyecciones sobre temas de historia natural o geografía en aritmética había instituido un concurso de cálculo mental que obligaba al alumno a ejercitar su rapidez intelectual lanzaba la clase donde todos debían estar de brazos cruzados los términos de una división una multiplicación o a veces una suma un poco complicada ¿cuánto suman? 1267 más 691 el primero que acertaba con el resultado justo ganaba un punto que se acreditaba en la clasificación mensual para los demás utilizaba los manuales con competencia y precisión los manuales eran siempre los que se empleaban en la metrópoli y aquellos niños que sólo conocían el siroco el polvo los chaparrones y breves la arena de las playas y el mar llameante bajo el sol leían aplicadamente marcando los puntos y las comas unos relatos para ellos míticos en que unos niños con gorro y bufanda de liana calzados con fuecos volvían a casa con un frío glacial arrastrando haces de leña por caminos cubiertos de nieve hasta que divisaban el tejado nevado de la casa y el humo de la chimenea les hacía saber que la sopa de guisante se cocía en el fuego para Jacques esos relatos eran la encarnación del exotismo soñaba con ellos llenaba sus ejercicios de redacción con las descripciones de un mundo que no había visto nunca e interrogaba incesantemente a su abuela sobre una nevada que había caído durante una hora veinte años atrás en la región de Argel para él esos relatos formaban parte de la poderosa poesía de la escuela alimentada también por el olor del barniz de las reglas y los lapiceros por el sabor delicioso de la correa de su cartera que mordisqueaba interminablemente aplicándose con ahínco a sus deberes por el olor amargo y áspero de la tinta violeta sobre todo cuando le tocaba el turno de llenar los tinteros con una enorme botella oscura en cuyo tapón se hundía un tubo acodado de vidrio y yax husmeaba con felicidad el orificio del tubo por el suave contacto de las páginas lisas y lustrosas de ciertos libros que despedían también un buen olor de imprenta y cola y finalmente los días de lluvia por ese olor de lana mojada que despedían los chaquetones en el fondo de la sala y que era como la prefiguración de ese universo endémico donde los niños con fuegos y gorro de lana corrían por la nieve hacia la casa caldeada sólo la escuela proporcionaba esas alegrías a yax y a pier e indudablemente lo que con tanta pasión amaban era lo que no encontraban en casa donde la pobreza y la ignorancia volvían la vida más dura más desolada como encerrada en sí misma la miseria es una fortaleza sin puente levadizo pero no era sólo eso porque yax se sentía el más miserable de los niños durante las vacaciones cuando para librarse de ese chico infatigable la abuela lo mandaba con otros cincuenta niños y un puntado de monitores a una colonia de vacaciones en las montañas de Sasear en Miliana donde ocupaban una escuela provista de dormitorios comían y dormían confortablemente jugaban y se paseaban el día entero vigilados por amables enfermeras y con todo eso al llegar la noche cuando la sombra subía a toda velocidad por la pendiente de las montañas y desde el cuartel vecino el clarín en el enorme silencio de la pequeña ciudad perdida en las montañas a unos cien kilómetros de cualquier lugar realmente concurrido empezaba a lanzar las notas melancólicas del toque de queda el niño sentía que lo invadía una desesperación sin límites y lloraba en silencio por la pobre casa desposeída de todo de su infancia no la escuela no solo les ofrecía una evasión de la vida de familia en la clase de señor Bernard por lo menos la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre que es el hambre de descubrir en las otras clases le enseñaban sin duda muchas cosas pero un poco como se ceba a un ganso les presentaban un alimento ya preparado rogándose que tuvieran a bien tragarlo en la clase del señor Germán sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración se los juzgaba dignos de descubrir el mundo más aún el maestro no se dedicaba solamente a enseñarle lo que le pagaban para que enseñara los acogía con simplicidad en su vida personal la vivía con ellos contándole su infancia y la historia de otros niños que había conocido le exponían sus propios puntos de vista no sus ideas pues siendo por ejemplo anticlerical como muchos de sus colegas nunca decía en clase una sola palabra contra la religión ni contra nada de lo que podía ser objeto de una elección o de una convicción y en cambio condenaba con la mayor energía lo que no admitía discusión el robo la delación la indelicadeza la suciedad pero sobre todo les hablaba de la guerra todavía muy cercana y que había hecho durante cuatro años que los padecimientos de los soldados de su coraje de su paciencia y de la felicidad del admisticio al final de cada trimestre antes de despedirlos para las vacaciones y de vez en cuando si el calentario lo permitía tenía la costumbre de leerles largos pasajes a Jacques esas lecturas le abrían todavía más las puertas del exotismo pero de un exotismo en el que rondaban el miedo y la desgracia aunque nunca hubieran hecho un paralelo salvo teórico con el padre a quien jamás había conocido solo escuchaba con toda el alma una historia que su maestro leía con toda el alma y que le hablaba otra vez de la nieve y de su amado invierno pero también de hombres singulares vestidos con pesadas telas encastradas de barro que hablaban una lengua extraña y vivían en agujeros bajo un techo de obuses de cohetes y de balas él y Pierre esperaban la lectura con impaciencia cada vez mayor esa guerra de la que todo el mundo hablaba todavía y Jacques escuchaba en silencio pero sin perder palabra a Daniel cuando contaba a su manera la batalla del mam de la que había intervenido y de la que aún no sabía cómo había vuelto cuando a ellos los suavos los habían puesto de cazadores y después a la carga bajaban a un barranco y no tenían a nadie delante y avanzaban y de pronto los soldados ametralladores cuando estaban en mitad de la bajada caían unos sobre otros y en el fondo del barranco lleno de sangre y los que gritaban mamá era terrible que los sobrevivientes no podían olvidar y cuya sombra planeaba sobre lo que se decidía alrededor de ellos y sobre los proyectos que se hacían para que la historia fuese fascinante y más extraordinaria que todos los cuentos de hadas que se leían en otras clases y que ellos hubieran escuchado decepcionados y aburridos si el señor Bernat hubiera decidido cambiar de programa pero él continuaba las escenas divertidas alternaban con descripciones terribles y poco a poco los niños africanos trababan relación que pasaban a formar parte de su mundo hablaban entre ellos como si fueran viejos amigos presentes y tan vivos que Jacks por lo menos no imaginaban ni por un segundo que aunque tuvieran vivido en la guerra pudieran correr el riesgo de ser sus víctimas y el día al final del año en que habiendo llegado al término del libro el señor Bernard leyó con voz más sorda la muerte de D cuando cerró el libro en silencio confrontado con su emoción y sus recuerdos para alzar después los ojos hacia la clase sumida en el estupor y el silencio vio a Jacks en la primera fila que lo miraba fijo la cara bañada en lágrimas sacudido por sollozos interminables que parecía no cesar nunca vamos vamos pequeños dijo el señor Bernard con voz apenas perceptible y se puso de pie para guardar el libro en el armario de espaldas a la clase espera pequeño dijo el señor Bernard se levantó con esfuerzo pasó la uña del índice por los barrotes de la jaula del canario que cantaba con todas sus fuerzas ah casi mil tenemos hambre pidámosle a papá y se acercó hasta su pequeño pupitre de escolar en el fondo de la habitación cerca de la chimenea revolvió en un cajón lo cerró abrió sacó algo toma dijo es para ti Jacks recibió un libro forrado con papel de estraza y sin nada escrito en la cubierta aún antes de abrirlo supo que era Lecloce de Poise el mismo ejemplar que el señor Bernard les leía en clase no no dijo es quiso decir es demasiado bello no encontraba las palabras el señor Bernard meneó su vieja cabeza el último día lloraste ¿te acuerdas? desde ese día el libro el libro es tuyo y se volvió para esconder sus ojos súbitamente enrojecidos regresó a su escritorio con las manos a la espalda se acercó a Jacks y blandiendo debajo de su nariz una regla roja coja y fuerte le dijo riendo ¿te acuerdas del pirulí? ah señor Bernard dijo Jacks así que lo ha conservado sabe que ahora está prohibido va en aquellos tiempos también estaba prohibido sin embargo eres testigo de que yo lo utilizaba Jacks era testigo pues el señor Bernard era partidario de los castigos corporales la penalidad corriente consistía solamente es verdad en malas notas que deducidas al final del mes del número de puntos ganados por el alumno lo hacían bajar en la clasificación general pero en los casos graves el maestro no se molestaba como solían hacerlo sus colegas en enviar al contraventor a la dirección él mismo actuaba siguiendo un ritmo inmutable pobre Robert decía con calma y conservando el buen humor habrá que pasar al pirulí en la clase nadie reaccionaba como si fuera para reír solapadamente según la regla constante del corazón humano que hace que el castigo de uno sea sentido como un goce por otros el niño se ponía de pie pálido pero en la mayoría de los casos trataba de aparentar una calma que no tenía algunos se levantaban del pupitre tragándose ya las lágrimas y encaminándose al escritorio junto al cual estaba de pie el señor Bernard delante de la pizarra siempre siguiendo el rito en el que entraba ahora una pizca de sadismo los propios Robert y Joseph iban a buscar el pirulí que estaba sobre el escritorio para entregarlo al sacrificador el pirulí era una gruesa y corta regla de madera roja manchada de tinta deformada por muescas y tajos que el maestro había confiscado mucho tiempo atrás a un discípulo olvidado el alumno la entregaba al maestro que la recibía generalmente con aire socarrón y separando las piernas el niño tenía que poner la cabeza entre las rodillas del maestro quien apretando los muertos la sujetaba con fuerza y en las nalgas así expuestas el señor Bernard asestaba según fuese la ofensa un número variable de buenos reglas o repartidos equitativamente a cada una de ellas las reacciones a ese castigo eran diferentes según los alumnos unos se quejaban aún antes de recibir los golpes y el maestro impávido observaba entonces que eran anticipados otros se protegían ingenuamente las nalgas con las manos del señor Bernard apartaba con un golpe negligente otros bajo las quemaduras de los reglazos pataleaban ferozmente lo sabía también como Jacques que soportaban los golpes sin soltar una palabra temblando y que volvían a su lugar tragando gruesas lágrimas en general sin embargo este castigo era aceptado sin amargura primero porque casi todos recibían golpes en sus casas y el correctivo les parecía un modo natural de educación y después porque la equidad del maestro era absoluta se sabía de antemano que infracciones siempre las mismas acarreaban la ceremonia expiatoria y todos los que franqueaban el límite de las acciones que sólo merecían una mala nota sabía lo que arriesgaban y que la sentencia se aplicaba tanto a los primeros como a los últimos con una equidad entusiasta Jax a quien evidentemente el señor Bernat quería mucho pasaba por ello como los demás e incluso pasó por ello al día siguiente de que el maestro le manifestara públicamente su preferencia un día que Jax había pasado al frente y habiendo respondido bien el señor Bernat le acarició la mejilla y una voz en la sala murmuró enchufado el señor Bernat lo estrechó y dijo con cierta gravedad si tengo preferencia por ti como por todos los que entre vosotros perdieron a su padre la guerra yo hice la guerra con sus padres y estoy vivo aquí trato de reemplazar por lo menos a mis camaradas muertos y ahora si alguien quiere decir enchufado que lo diga esta arenga fue acogida con un silencio absoluto a la salida Jax preguntó quién lo había llamado enchufado en efecto aceptar semejante insulto sin reaccionar era perder el honor yo dijo Muñoz un chico alto y rubio bastante blando y desteñido que rara vez se hacía oír pero que siempre había manifestado su antipatía hacia Jax ah si dijo Jax pues tu madre es una puta este también era un insulto ritual que llevaba inmediatamente al combate el insulto a la madre y a los muertos fue desde siempre el más grave a orillas del mediterráneo pese a todo Muñoz dudaba sin embargo los ritos son los ritos y los otros hablaron por él Ale al campo verde el campo verde era lo lejos de la escuela una especie de terreno baldío cubierto con parche de hierba enfermiza y atestado de viejos aros lata de conserva y barriles podridos allí tenían lugar las agarradas eran éstas simplemente duelos en los que los puños reemplazaban la espada pero que obedecían a un ceremonial idéntico por lo menos en espíritu en efecto tenían por objeto liquidar una querella en la que estaba en juego el honor de uno de los adversarios fuese porque se hubiera insultado a sus ascendientes directos o a sus abuelos o despreciado su nacionalidad o su raza o porque hubiese sido delatado o acusado de ello robado o acusado de haber robado o por razones más oscuras como las que surgen todos los días en una sociedad de niños cuando uno de los alumnos estimaba o sobre todo cuando los demás estimaban en su lugar y él lo advertía que había sido ofendido de tal manera que debía lavar la afrenta la fórmula ritual era a las cuatro en el campo verde una vez pronunciada la fórmula la excitación disminuía y cesaban los comentarios cada uno de los adversarios se retiraba seguido por sus camaradas durante las clases siguientes la noticia corría de banco en banco con los nombres de los campeones a quienes los compañeros miraban de reojo y que simulaban la calma y la resolución propia de la virilidad pero la procesión iba por dentro y a los más valientes los distreía de sus tareas la angustia de ver llegar el momento en que tendrían que afrontar la violencia no se podía permitir que los compañeros de bando contrario se burlaren y acusaran al campeón según la expresión consagrada de contener la calcalera ya que una vez cumplido su deber de hombre retando a Muñoz la contenía en todo caso esforzadamente como cada vez que se hallaba en situación de hacer frente a la violencia y de ejercerla pero había tomado una resolución y no era cuestión ni por un segundo de dar marcha atrás las cosas se naran así y él sabía que eran así sabía también que esa leve repugnancia que le apretaba el estómago y antes de la acción desaparecería en el momento del combate arrastrado por su propia violencia que por lo demás lo favorecía tácticamente tanto como y que le había valido la tarde del combate con Muñoz todo se desarrolló según el ritual los combatientes seguidos por sus hinchas convertidos en masajistas y llevando ya a la cartera del campeón fueron los primeros en llegar al campo verde seguidos por todos aquellos atraídos por la gresca y que el campo de batalla rodeaban a los adversarios mientras esto ya se quitaban la esclavina y la chaqueta entregándolas a los masajistas esta vez la impetuosidad favoreció a Jacques que fue el primero en adelantarse sin demasiada convicción e hizo retroceder a Muñoz quien al hacerlo en desorden y parando torpemente los ganchos de su adversario alcanzó a Jacques en la mejilla con un golpe que le dolió y lo llenó de una cólera ciega acentuada por los gritos las risas y las manifestaciones de aliento de los presentes abalanzándose sobre Muñoz le asestó una lluvia de puñetazos lo desarmó y tuvo la suerte de colocarle un cancho rabioso en el ojo derecho del desdichado que en pleno desequilibrio cayó lentamente de culo llorando con un ojo mientras el otro se hinchaba rápidamente el ojo morazó un golpe supremo y muy anhelado porque era una consagración de varios días además de visible el triunfo del vencedor provocó en todos los asistentes gritos de inicios sigux Muñoz no se levantó de inmediato y enseguida Pierre el amigo íntimo intervino con autoridad para proclamar vencedor a Jacques ponerle la chaqueta cubrirlo con la esclavina y llevárselo rodeado de un cortejo de admiradores mientras Muñoz se incorporaba siempre llorando y se vestía en medio de un pequeño círculo consternado Jacques aturdido por la rapidez de una victoria que no se esperaba tan completa apenas escuchaba a su alrededor las felicitaciones y los relatos ya adornados del combate quería sentir su vanidad satisfecha y en parte ya lo había conseguido y sin embargo en el momento de salir del campo verde volviéndose hacia Muñoz súbitamente una sorda tristeza lo congojó de pronto al ver la cara descompuesta del que había recibido sus golpes y supo así que la guerra no es buena porque vencer a un hombre es tan amargo como ser vencido por él para completar su educación se le hizo saber sin tardanza que la roca tarpella está cerca del capitolio al día siguiente en efecto bajo las palmadas admirativas de sus camaradas se creyó obligado a adoptar un aire jacta ansioso y fanfarronear como al comienzo de la clase Muñoz no respondiera al llamamiento y los vecinos de ya comenzaran esta ausencia con risa irónica y guiños al vencedor este tuvo la debilidad de mostrar a sus camaradas su ojo semicerrado hinchando la mejilla y sin darse cuenta de que el maestro lo miraba se entregó una mímica grotesca que desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando la voz del maestro resonó en la sala repentinamente silenciosa pobre enchufado dijo socarrón tienes derecho como los otros al pirulí el triunfador tuvo que levantarse buscar el instrumento de suplicio y envuelto en el fresco olor de agua de colonia que rodeaba al señor Bernard adoptar la posición ignominiosa del suplicio el asunto Muñoz no había de concluir con esta lección de filosofía práctica la ausencia del chico duró dos días y Jacques estaba bajamente inquieto a pesar de su aire de suficiencia cuando el tercer día un alumno de un curso superior entró en la clase y previno el maestro que el director quería ver al alumno el director sólo llamaba en casos graves y el maestro alzando sus gruesas cejas se limitó a decir date prisa mosquito espero que no hayas hecho una barra basada Jacques doblándose le las piernas siguió al alumno mayor por la galería que corría sobre el patio de cemento con sus derevintos cuya sombra mezquina no protegía del calor hasta el despacho del director que se hallaba en el otro extremo de la galería lo primero que vio al entrar fue delante del escritorio del director muñoz escoltado por una señora y un señor de aire ceñudo a pesar del ojo tumefacto y totalmente cerrado que desfiguraba su compañero sintió alivio al verlo vivo pero tuvo tiempo de saborear ese alivio le has pegado a tu compañero dijo el director un hombrecito calvo de cara sonrosada y voz en el giga si respondió yax con voz neutra ya se lo dije señor intervino la señora andré no es un sinvergüenza nos peleamos dijo yax no quiero saberlo le interrumpió el director ya sabes que tengo prohibidas las luchas incluso fuera de la escuela has hecho daño tu compañero hubiera podido ser peor como primera advertencia estarás de plantón una semana durante todos los recreos si vuelves a hacerlo serás expulsado comunicaré a tus padres este castigo puedes volver a clase yax de muñoz de muñoz habían presentado una queja y contó al fin la batalla ¿por qué ¿por qué os habéis peleado? me llamó enchufado por segunda vez no aquí en la clase ah fue él y te pareció que yo no te había defendido bastante yax miraba al señor bernard con toda el alma oh sí sí usted y está yo en verdaderos sollozos ve a sentarte dijo el señor bernard no es justo dijo el niño llorando sí asintió en voz baja el maestro al día siguiente durante el recreo ya que estaba de plantón en el fondo del patio de espaldas a los gritos alegres de sus compañeros se apoyaba alternadamente en cada pierna muerto de ganas de correr él también de vez en cuando echaba una mirada hacia atrás y veía al maestro que se paseaba con sus colegas en un rincón del patio sin mirarlo pero el segundo día llegó por detrás sin que él lo viera y le dio una palmadita en la nuca no pongas esa cara de viernes 13 Muñoz también está castigado vamos te permito mirar del otro lado del patio Muñoz estaba en efecto solo y lúgubre tus cómplices se niegan a jugar con él durante toda la semana que esté de plantón el señor Bernard se reía ya ves los dos estáis castigados y se inclinó hacia el niño para decirle con una risa de afecto que invadió de ternura el corazón del condenado oye mosquito viéndote nadie creería que tienes ese cancho a aquel hombre que hablaba oía su canario y que lo llamaba pequeño cuando ya tenía 40 años Jack nunca había dejado de quererlo aun cuando el tiempo de alejamiento y por último la segunda guerra mundial lo hubieran separado de él primero en parte después del todo dejándolo sin noticias y se alegró como un niño cuando en 1945 un reservista maduro con su capote militar llamó a su puerta en París y era el maestro que se había reenganchado no para hacer la guerra decía sino contra Hitler y tú también pequeño has peleado ah yo sabía que eras de buena ley tampoco has olvidado a tu madre espero bueno no hay en el mundo nada mejor que tu mamá y ahora regreso a Argel ven a verme y Jack iba a verlo todos los años desde hacía 15 todos los años como hoy en que besaba antes de irse al viejo emocionado que le tendía la mano en el umbral de la puerta y era él quien lo había echado al mundo asumiendo sólo la responsabilidad de desarraigarlo para que pudiera hacer descubrimientos todavía más importantes el año escolar llegaba a su fin y el señor Bernard había retenido a Jacks y a Pierre a Fleury una especie de fenómeno que destacaba por igual en todas las materias tiene una cabeza de super totado decía el maestro y Santiago un muchacho guapo menos inteligente pero que triunfaba fuerza de aplicación bueno dijo el señor Bernard cuando se vació el aula vosotros sois mis mejores alumnos he decidido presentaros a la beca de los liceos y colegios si vuestros resultados son buenos obtendréis una beca para hacer todos vuestros estudios en el liceo hasta el bachillerato la escuela primaria es la mejor de todas pero no lleva a ninguna parte el liceo abre todas las puertas y prefiero que sean los chicos pobres como vosotros los que entren por esas puertas pero para eso necesito la autorización de vuestros padres ale a volar y salieron pitando desconcertados y sin comentarlo siquiera se separaron Jacques encontró a su abuela sola en casa limpiando lentejas sobre el hule de la mesa en el comedor vacilaba y decidió esperar el regreso de su madre esta llegó visiblemente cansada se puso el mandil de cocina y empezó a ayudar a la abuela Jacques ofreció su colaboración y le dieron el plato de gruesa porcelana blanca en el cual era más fácil separar las piedras de las lentejas buenas con la nariz metida en el plato anunció la buena nueva qué historia es esa dijo la abuela a qué edad se pasa el bachillerato pasados seis años dijo Jacques la abuela retiró el plato ¿has oído? dijo Cachering Carni que no había oído Jacques lentamente le repitió la noticia ah dijo eso es porque eres inteligente inteligente o no hay que colocarlo como aprendiz el año próximo sabes de sobra que no tenemos dinero traerá su salario semanal es cierto dijo Cachering fuera la luz y el calor empezaban a aflojar a esa hora en que los talleres funcionaban a toda máquina el barrio estaba vacío y silencioso Jacques miraba la calle no sabía qué quería salvo que deseaba obedecer a señor Bernard pero a los nueve años no podía ni sabía desobedecer a su abuela ésta sin embargo evidentemente dudaba ¿qué haría después? no sé tal vez ser maestro como el señor Bernard sí dentro de seis años escogía las lentejas más lentamente bien dijo decididamente no somos demasiado pobres le dirás al señor Bernard que no podemos al día siguiente los otros tres anunciaron a Jacques que sus familias habían aceptado ¿y tú? no sé dijo y sentirse de golpe todavía más pobre que sus amigos la encogió el corazón después de la clase se quedaron los cuatro Pierre Fréury y Santiago dieron su respuesta ¿y tú mosquito? no sé el señor Bernard lo miraba está bien dijo a los otros pero tendréis que trabajar conmigo por las tardes después de clase ya lo arreglaré podréis iros cuando hubieron salido el maestro se sentó en su sillón e hizo que Jacques se acercara ¿qué pasa? mi abuela dice que somos demasiado pobres y que tengo que trabajar el próximo año ¿y tu madre? mi abuela es la que manda ya lo sé dijo el señor Bernard reflexionaba después cogió a Jacques en sus brazos escucha hay que comprenderla la vida es difícil para ella para las dos os han criado a ti y a tu hermano y han hecho que vosotros son los chicos buenos y tienen miedo es natural habrá que ayudarte un poco más a pesar de la beca y en todo caso no llevarás dinero a casa durante seis años ¿lo comprendes? Jacques sacudió la cabeza afirmativamente sin mirar a su maestro bueno pero tal vez se aprocribe explicárselo quizás sea posible coge tu cartera voy contigo ¿a casa? dijo Jacques sí muchacho me encantará ver a tu madre un momento después el señor Bernard bajó la mirada pasmada de Jacques llamaba la puerta de la casa la abuela salió a abrir secándose las manos en el mandil que con un cordón demasiado ajustado hacía resaltar su vientre de vieja cuando vio al maestro se llevó la mano al pelo para acomodárselo ¿atareada abuelita? dijo el señor Bernard como de costumbre ah ya es mérito el suyo la abuela hizo entrar al visitante en el dormitorio por el que había de pasar para llegar al comedor lo sentó junto a la mesa sacó unos vasos y el anís no se moleste he venido a charlar un momento con usted empezó preguntándole por sus hijos después por su vida en la finca por su marido habló de sus propios hijos en ese momento entró Katsedín que se puso nerviosa llamó al señor Bernard señor maestro corrió a su cuarto a peinarse y ponerse un mandil limpio y corrió al instalarse en la punta de una silla un poco separada de la mesa tú dijo el señor Bernard a Jack sal a la calle a ver si estoy voy a hablar bien de él comprende y es capaz de creerse que es cierto Jack salió bajó precipitadamente las escaleras y se plantó en el umbral de la puerta de entrada una hora más tarde cuando la calle se iba animando y a través de los ficus el cielo miraba al verde el maestro salió de la escalera y apareció por detrás le rascó la cabeza bueno dijo ya está arreglado tu abuela es una buena mujer en cuanto a tu madre ha dijo no la olvides nunca señor dijo de pronto la abuela surgiendo del pasillo se sujetaba el mandil con una mano y se secaba los ojos había olvidado usted me dijo que daría unas lecciones suplementarias a Jack desde luego y no será divertido créame pero no podemos pagarle el señor Bernard la miraba atentamente sujetaba a Jack por los hombros no se preocupe y sacudía a Jack Jack ya me ha pagado el señor Bernard se había marchado y la abuela cogía a Jack de la mano para subir al apartamento y por primera vez se la apretó muy fuerte con una especie de ternura desesperada pequeño mío decía pequeño mío durante un mes todos los días después de clase el maestro se quedaba dos horas con los cuatro niños y los hacía estudiar Jack volvía por la noche fatigado y a la vez excitado y con los deberes por hacer la abuela lo miraba con una mezcla de tristeza y de orgullo tiene una buena cabeza decía Ernest convencido dándole puñetazos en el cráneo sí decía la abuela pero ¿qué va a ser de nosotros? una noche tuvo un sobresalto y su primera comunión a decir verdad la religión no ocupaba lugar en la familia nadie iba a misa nadie invocaba o enseñaba los divinos mandamientos nadie aludía tampoco a las recompensas y a los castigos del más allá cuando decían de alguien delante de la abuela que había muerto bueno decía estiró la pata si se trataba de una persona por quien se suponía que sentían afecto pobre decía todavía era joven aunque el difunto hubiera llegado hacia tiempo a la edad de morirse en ella era un comportamiento inconsciente porque había visto morir a muchos a su alrededor a sus dos hijos su marido su yerno y todos sus sobrinos en la guerra pero justamente la muerte le era tan familiar como el trabajo y la pobreza no pesaba en ella sino que en cierto modo la vivía y además la necesidad del presente era demasiado fuerte en su caso más aún que en el de los argelinos en general privados por sus preocupaciones y por su destino colectivo de esa piedad fúnebre que florece en la cumbre de las civilizaciones para ellos era una prueba que había que afrontar como sus predecesores de los que no hablaban nunca o se esforzaban por mostrar ese coraje que consideraban la virtud principal del hombre pero que entre tanto era preciso tratar de olvidar y de apartar de ahí el aspecto de broma que cobraba todo entierro el primo Mauriz si a esta disposición general se añadía la espereza de la lucha y el trabajo cotidianos sin contar en lo que concienera la familia de Jacques el desgaste terrible de la pobreza resulta difícil encontrar el lugar de la religión para el tío Ernest que vivía en el plano de la nueva sensación la religión era lo que veía es decir el cura y la pompa recurriendo a sus aptitudes cómicas no perdía ocasión de mimar las ceremonias de la misa adornándolas con una sarta de onomatopeyas que remedaban el latín y para terminar imitaba tanto a los fieles bajando la cabeza al son de la campanilla como al sacerdote que aprovechando esa posición bebía subrepticiamente el vino de la misa en cuanto a castellín era la única cuya dulzura podía hacer pensar en la fe pero justamente la dulzura era su fe misma no negaba ni aprobaba se reía un poco de las bromas de su hermano pero decía señor cura a los sacerdotes que encontraba no hablaba nunca de Dios esa palabra a decir verdad Jacques jamás la había oído pronunciar durante toda su infancia y a él mismo le traía sin cuidado la vida misteriosa y resplandeciente bastaba para colmarlo enteramente a pesar de eso si se trataba en la familia de un entierro civil no era raro que paradójicamente la abuela o incluso el tío lamentaran la ausencia de un sacerdote como un perro decían para ellos como la mayoría de los argelinos la religión formaba parte de la vida social y solo de ella se era católico como se es francés y ello obliga cierto número de ritos a decir verdad esos ritos eran exactamente cuatro el bautismo la primera comunión y sacramento del matrimonio si había matrimonio y los últimos sacramentos entre esas ceremonias forzosamente muy espaciadas uno se ocupaba de otras cosas y ante todo de sobrevivir caía pues por su propio peso que Jacks debía hacer la primera comunión como lo había hecho Henry que guardaba el peor recuerdo no de la ceremonia misma sino de sus consecuencias sociales y en particular de las visitas que había tenido que hacer a continuación durante varios días con el brazal puesto a los amigos y parientes obligados a regalar una pequeña suma de dinero que el niño recibía con embarazo y que la abuela recuperaba dejando a Henry una pequeñísima partí guardando el resto porque la comunión costaba pero esta ceremonia se celebraba alrededor del duodécimo aniversario del niño que durante dos años debía recibir lecciones de catechismo Jacks pues tendría que hacer la primera comunión durante el segundo o tercer año del liceo pero justamente esa idea sobresaltaba a la abuela se hacía del liceo una idea oscura y un poco aterradora como de un lugar donde había que estudiar diez veces más que en la escuela primaria puesto que tales estudios resultaba una situación económica mejor y para ella no había progreso material posible sin un aumento de trabajo por otra parte deseaba con todas sus fuerzas el éxito de Jacks dado los sacrificios que acababa de aceptar anticipadamente y se imaginaba que el tiempo del catecismo se restaría al estudio no dijo no puedes ir a la vez al liceo y al catecismo bueno no haré la primera comunión asumió Jacks que pensaba sobre todo en escapar del incordio de las visitas y de la humillación insoportable que representaba para él recibir dinero la abuela lo miró ¿por qué? la cosa tiene arreglo vístete vamos a ver al cura se levantó y entró con aire resuelto en su cuarto al volver se había quitado la blusa y la falta de trabajo se había puesto su único vestido para salir abotonado hasta el cuello y atado a la cabeza el pañuelo de seda negra los bandos de pelo blanco asomaban por debajo los ojos claros y la boca firme era la imagen misma de la resolución en la sacristía de la iglesia St. Charles un espantoso edificio gótico moderno se sentó con Jacks de la mano de pie a su lado frente al cura un hombre gordo de unos 60 años de cara redonda un poco blanda con una gran nariz la boca gruesa y una sonrisa bondadosa bajo la corona de pelo plateado las manos juntas sobre la sotana que estiraban las rodillas separadas quiero dijo la abuela que el niño haga su primera comunión está muy bien señor haremos de lumbo en cristiano ¿cuántos años tiene? nueve tiene usted razón en hacerle aprender tempranamente el catecismo en tres años estará perfectamente preparado para el gran día no dijo la abuela secamente tiene que hacerla enseguida enseguida las comuniones serán dentro de un mes y no puede presentarse al altar sin por lo menos dos años de catecismo la abuela explicó la situación pero el cura no estaba nada convencido de que fuera imposible hacer frente a los estudios secundarios y a la instrucción religiosa con paciencia y bondad invocaba su experiencia daba ejemplos la abuela se puso en pie en ese caso no hará la primera comunión ven yaks y se iba ya con el niño hacia la salida pero el cura se precipitó tras ellos espere señora espere y suavemente la llevó de vuelta a su lugar trató de persuadirla la abuela sacudía la cabeza como una vieja obstinada o lo hace enseguida o no la hace finalmente el cura cedió quedó convenido que tras recibir una instrucción religiosa acelerada ya comulgaría un mes más tarde y el cura meneando la cabeza los acompañó hasta la puerta donde acarició la mejilla del niño escucha bien lo que te digan dijo y lo miraba con una suerte de tristeza yaks acumuló pues las lecciones suplementarias del señor Germán y los cursos de catecismo de jueves a sábados por la noche los exámenes de la beca y la primera comunión se acercaban al mismo tiempo y sus jornadas estaban sobrecargadas sin dejar espacio para los juegos incluidos sobre todo los domingos en que cuando solía soltar sus cuadernos la abuela le encomendaba tareas domésticas y recados invocando los futuros sacrificios de la familia para que él recibiera educación y la larga sucesión de años en que no haría nada por la casa pero dijo yaks pero tal vez me vaya mal el examen es difícil y en cierto modo llegaba a desearlo por parecer ya demasiado gravoso para su joven orgullo el peso de esos sacrificios que constantemente le mencionaban la abuela lo miraba desconcertada no había pensado en esa eventualidad después encogía de hombros y sin cuidarse de la contradicción lo harás dijo o te calentaré las nalgas la catequesis estaba a cargo del segundo cura de la parroquia alto y hasta interminable en su larga sotana negra seco la nariz pico de águila y las mejillas hundidas tan duro como suave y bueno era el viejo cura su método de señaza era el aprendizaje de memoria quizá el único que se adaptaba verdaderamente a la gente menuda rústica y porfiada cuya formación espiritual tenía encomendada había que aprender las preguntas y respuestas de memoria ¿quién es Dios? esas palabras no significaban absolutamente nada para los jóvenes catecúmenos y Jacques que tenía una memoria excelente la recitaba imperturbable sin comprenderla jamás cuando otro niño repetía él fantaseaba hacía muecas con sus compañeros un día el cura alto sorprendió una de esas muecas y creyendo que le estaban dirigidas consideró oportuno hacer respetar el carácter sagrado llamó a Jacques delante de toda la asamblea infantil y allí con su larga mano huesuda sin más explicación le dio una soberana bofetada Jacques estuvo a punto de caer ahora vuelve a tu lugar dijo el cura el niño lo miró sin una lágrima y durante toda su vida sólo la bondad y el amor lo hicieron llorar nunca el mal o la persecución que fortalecían por el contrario su alma y su decisión y regresó a su asiento la parte derecha de la cara le ardía tenía sabor de sangre en la boca con la punta de la lengua descubrió que por dentro la mejilla se había abierto y sangraba se tragó la sangre durante todo el resto de las clases de catecismo estuvo ausente mirando con calma sin reproche y sin amistad al sacerdote cuando le hablaba recitando sin un error las preguntas y respuestas referentes a la persona divina y al sacrificio de cristo y a cien leguas del lugar donde recitaba soñando con ese doble examen que finalmente era sólo uno sumido en el trabajo como en un sueño ininterrumpido sólo conmovido aunque oscuramente por las mismas despertinas que iban multiplicándose en la horrible iglesia fría pero donde el órgano le permitía escuchar una música que oía por primera vez él que hasta entonces sólo había conocido estribillos estúpidos soñando entonces más densa más profundamente un sueño poblado de oros cambiantes en la semioscuridad de los objetos y las vestiduras sacerdotales al encuentro en definitiva del misterio pero de un misterio sin nombre en el que las personas divinas nombradas y rigurosamente definidas por el catecismo no tenían nada que hacer ni que ver prolongando simplemente el mundo desnudo en que vivía el misterio cálido interior e impreciso que lo inundaba entonces sólo ensanchaba el misterio cotidiano de la sonrisa discreta o del silencio de su madre cuando él entraba en el comedor con el crepúsculo y cuando sola en casa no había encendido la lámpara de petróleo dejando que la noche invadiera poco a poco la habitación ella misma como una forma más oscura y más densa aún mirando pensativa por la ventana los movimientos animados pero silenciosos para ella de la calle y el niño se detenía entonces en el umbral de la puerta con el corazón embargado lleno de un amor desesperado por su madre y por lo que en su madre no percibía o ya no pertenecía al mundo y a la vulgaridad de los días después vino la primera comunión de la que ya conservaba escaso recuerdo salvo de la confesión de la víspera en que había declarado los únicos actos que según le habían dicho eran culpables esto es pocas cosas y no ha tenido malos pensamientos si padre decía el niño al azar aunque ignorara cómo podía ser malo un pensamiento y hasta el día siguiente vivió con el temor de dejar escapar sin saberlo un mal pensamiento o lo que le resultaba más claro una de esas palabras más sonantes que poblaban su vocabulario de escolar e hizo lo que pudo para retenerse por lo menos hasta la mañana de la ceremonia en que vestido de marinero con brazar un pequeño misal y un rosario de cuentas blancas todo ello regalado por los parientes menos pobres la tía Margarit etc recorrió blandiendo una vela al pasillo central en una fila de niños cada uno con su vela bajo las miradas extasiadas de la familia puestas en pie entre los bancos y el trueno de la música estalló en ese momento dejándolo petrificado sobrecogido de espanto y de una extraordinaria exaltación en la que por primera vez sintió su fuerza su capacidad infinita de triunfo y de vida exaltación que lo poseyó durante toda la ceremonia distrayéndolo de lo que estaba pasando incluido el instante de la comunión y el regreso y la comida pues los parientes habían sido invitados a una mesa más opulenta que de costumbre y poco a poco los comensales habituados a comer y a beber moderadamente se fueron excitando hasta que una enorme alegría llenó poco a poco la habitación destruyendo la exaltación de Jacques y al mismo tiempo desconcertándolo hasta el punto de que al llegar al postre en el colmo de la excitación general estalló en sollozos que te pasa dijo la abuela no sé no sé y la abuela exasperada le dio una bofetada ahora sabrás por qué lloras pero en realidad él lo sabía viendo a su madre que por encima de la mesa lo miraba con una sonrisa triste todo ha salido bien dijo el señor Bernard bueno ahora a estudiar unos días más de trabajo duro y las últimas lecciones las recibieron en casa del propio maestro describir el apartamento y una mañana en la parada de tranvía cerca de la casa de Jacques los cuatro alumnos provistos de carpeta regla y pluma rodearon al señor y herman mientras Jacques veía a su madre y a su abuela asomadas al balcón de su casa y haciéndoles grandes gestos el liceo donde se realizaban los exámenes que daba al otro lado exactamente en el otro extremo del arco de la ciudad trazaba siguiendo el golfo en un barrio antaño opulento y triste que gracias a la inmigración española se había convertido en uno de los más populares y animados de Argel el liceo mismo era un enorme edificio cuadrado que dominaba la calle se entraba por dos escaleras laterales y una central amplia y monumental flaqueada a cada lado por mezquinos jardines con bananos y protegidas por rejas del vandalismo de los alumnos la escalera central desembocaba en una galería que reunía las dos escaleras laterales y en la que se abría la puerta monumental utilizada en las grandes ocasiones y junto a ella otra más pequeña que daba al recinto acristalado del portero que era la que se utilizaba comúnmente en esa galería en medio de los alumnos que habían llegado primero casi todos disimulando su nerviosismo con actitudes desenvueltas salvo algunos que con su semblante pálido y su silencio delataban su ansiedad esperaban el maestro Bernard y sus alumnos ante la puerta cerrada al comienzo de la mañana todavía fresca y en la calle aún húmeda que un instante después el sol cubría de polvo llegaron con una buena media hora de adelanto silenciosos apretándose alrededor del maestro que no sabía qué decirles y que de pronto los abandonó diciendo que lo esperaran y lo volvieron a ver instantes después siempre elegante con su sombrero de a la vuelta y las polainas que se había puesto ese día trayendo en cada mano dos paquetes de papel de seda simplemente enrollados en las puntas y cuando se acercó vieron que el papel tenía manchas de grasa aquí tenéis unos croissants comed una hora y guardad el otro para las diez dieron las gracias y comieron pero la masa masticada e indigesta les pasaba con dificultad por la carganta no os pongáis nerviosos repetía el maestro leer bien el enunciado del problema y el tema de la redacción leerlo varias veces tenéis tiempo si los leerían varias veces obedecerían al maestro que lo sabía todo y a cuyo lado la vida no ofrecía obstáculos bastaba con dejarse guiar por él en ese momento se oyó una algarabía junto a la puerta pequeña los sesenta alumnos reunidos se encaminaron hacia allí un vedel había abierto la puerta y leía una lista el nombre de Jax fue de los primeros que se pronunciaron de la mano de su maestro vacilo anda hijo mío dijo el señor Bernard Jax temblando se acercó a la puerta y en el momento de franquearla se volvió hacia su maestro allí estaba alto sólido sonreía tranquilamente a Jax y meneaba la cabeza afirmativamente a medio día el maestro los esperaba a la salida le mostraron sus borradores sólo Santiago se había equivocado al resolver el problema tu redacción es muy buena le dijo brevemente a Jax y la una volvió a acompañarlos a la una a las cuatro todavía estaba allí examinando sus trabajos la puerta se abrió y el vedel leyó un nuevo lista mucho más corta esta vez era la de los elegidos en el bullicio Jax no oyó su nombre pero recibió una alegre palmada en la nuca y oyó que el señor Bernard le decía bravo mosquito has aprobado sólo el amable Santiago había fracasado y los miraba con una especie de tristeza distraída no es nada decía no es nada y Jax no sabía dónde estaba ni lo que pasaba volvían los cuatro en tranvía iré a ver a vuestros padres decía el señor Bernard pasaré primero por casa de Cornet que es el que está más cerca y en el pobre comedor ahora lleno de mujeres donde estaba su abuela su madre que había tomado un día de asueto para tal acontecimiento y las más son sus vecinas él seguía pegado al lado de su maestro respirando por última vez el olor de agua de colonia pegado a la tibieza afectuosa de ese cuerpo sólido y la abuela resplandecía delante de sus vecinas gracias señor Bernard gracias decía mientras el maestro acariciaba la cabeza del niño ya no me necesitas le decía tendrás otros maestros más sabios pero ya sabes dónde estoy ven a verme si precisas que te ayude se marchó y ya se quedó solo perdido en medio de esas mujeres después se precipitó a la ventana mirando al maestro que lo saludaba por última vez y que lo dejaba solo y en lugar de la alegría del éxito una inmensa pena del niño le estremeció el corazón como si supiera de antemano que con ese éxito acababa de ser arrancado el mundo inocente y cálido de los pobres mundo encerrado en sí mismo como una isla en la sociedad pero en el que la miseria hace las veces de familia y de solidaridad para ser arrojado a un mundo desconocido que no era el suyo donde no podía creer que los maestros fueran más sabios que aquel cuyo corazón lo sabía todo y en adelante tendría que aprender comprender sin ayuda convertirse en hombre sin el auxilio del único hombre que lo había ayudado crecer y educarse solo al precio más alto fin fin